Porque la música se ha hecho para disfrutar, bailar y gozar, ¿ok? Más no para pelear, ¿estamos? Por favor, y que agradecidamente le pedimos a los amigos Y si se sienten un poquito mareados ¡Chora! ¡Jory Pierce! ¡Feliz Norvés! ¡Feliz Norvés! ¡Feliz Norvés! ¡Feliz Norvés! ¡Feliz Norvés! Me levanto un borracho en lo que me importa Que se me enamora y se me cree Que a veces al lado no me cree Que se me enamora de mi corazón No te importa Ella siempre Me abandona Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Vario a mí Y destrozó Mi corazón ¡Feliz Norvés! 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 Suena, 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 suena Buena mamita, buena morir Y mi labro, feliz cumpleaños Locura 2025 Bueno yo sé perder la nota Pero yo ves que yo he seguido Yo te pensé que hay poder Yo no tomo amor, pero hay amor Y mi labro es que yo he seguido Por eso suena, suena, suena LDL Y mi labro es que yo he seguido Buena mamita, suena, suena No, 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 eso suena normal, suena, olero, olero El robo de Ambra, locura y su hijado, bolas, peronas, pelotas y su gorra Rojito Lofi Locura de las áreas templonas, roja Mi cabana se queda en el mundo, mi venido corazón Pero yo siento su ciudad, porque me he quedado Por las cabanas, no sabemos, dime que te vas tú Que sigo en el tiempo, no queda De toda mi cruz Cuando se me está despidiendo Que el dolor de malo en ese mundo Lo peor no hayas en cielo No vuelvo en ese nuevo mundo Si no dirá, llorará Mientras que a tus propensas te Después te resignará Tengo tu fecha en tu vida Siento el dolor en mi alma Prometí que no me ve Si es verdad que tú, pero Pudo más en el otro Que el dolor de malo en ese mundo Se conviene en la vida Y ahora me contrapasó Por el cielo, bríjalo No más, por favor, no más Que por eso se pudieron en la vida No más, por favor, no más Que por eso se pudieron en la vida Marito, Jefa, de Riguanda, Bailas Maradona, Jambi Digo, Benacho, Chamo Lo máximo, fuerte abrazo Salud, salud Vamos a seguir gritando Que salgamos al norte Pero qué rico, señoras y señores Disfrutando de maravillosas canciones Así que vamos a enviar los saludos cordiales Gracias 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 Gracias